Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Broken Dawn Plus, vamos a empezar clicando para comenzar Elegimos aquí nuestro personaje, vemos que por lo menos podemos usar Dawn Captain Y le vamos a jugar, vemos ahí nuestro primer nivel, Relewat, Bonus, vamos a reclamarlo Moneditas, para atrás, Inventario, bueno, aquí tenemos para la primera recarga Vamos a ver, Inventario, vemos el equipamiento que tenemos Para vender, Medallers, un poquito todo Un robotito, Skit Médico, unas botas Super Gear, Common Gear, vemos que ya tenemos estas equipadas que son mejores Salimos aquí y Reloj Pues nada, vamos al primer nivel, ahí se nos va Andy de Stamina Cargando Bueno, vemos que lo ha tardado mucho tampoco Dan ahí unas pequeñas laggeadas, pero bueno Seguramente sea porque todavía esté cargando el mapa Supongo que después ya empezará a ir bien, a ver Bueno, por lo menos solamente estoy también usando golpes normales Coins, vale, conmigo Sí, mi enemigo, tenemos aquí habilidades Alza misiles Para ir para atrás Y luego tenemos la habilidad especial esta que vamos a ver Luego esta por el momento no está disponible Tiempo para conseguir las tres estrellas Nos quedan nueve minutos para completar Bien, recogemos aquí todo y seguimos avanzando Esto por aquí está bloqueado Vale, debemos de meterlos Vamos aquí en el minimapa Tenemos la ruta Por el momento no nos hacen mucho daño Como estamos viendo Todo es fuera Veamos que algunos nos dropean Curación Importante también Acaba con este Eso Subimos de nivel Se ha alargado un poquito otra vez Un aliado Vemos que es recomendable usar las misiones Usar las habilidades Mientras se está recargando Nos deja usarlas Vamos aquí al equipamiento Este debe ser el aliado, supongo Ahí lo hemos tirado Y aquí está otro Cuidado, los monstruos se están atacando Salgo así Y atacar Bueno, caen todos sin mucho problema Mira, nuevo arma Cógemela, cógemela Eso Recogemos todo Vale, está todavía Tareja atrás Y misilaco Ese es un bocecillo A ver, acaba ya con esa Resista a morir Ya está fuera Las gracias Y seguimos Vale, victoria Completada con tres estrellitas Vemos ahí los objetos obtenidos Vemos el arma Que es mejor que la que tenemos nosotros Check-in diario Reclamamos Al día 7 Vamos a estar en esa armadura De nivel 35 Muy bien Vemos aquí las misiones Corporal Let's build Level 2 Esta es la siguiente Vemos ahí a nivel 5 Y a nivel 10 Vale, regresamos Hemos desbloqueado el inventario Bueno, ya lo teníamos visto antes Anillos Medallas A ver, equipamiento No sé si ya tiene puesto Bueno, este es mejor Vemos en las fichas Que nos indican que es mejor Pero es a nivel 5 El arma yo creo que ya la ha cambiado Automáticamente Vemos ahí Ha equipado esta que es mejor Y esta ya la ha equipado Automáticamente Medallas Estrada de guiar Combine 1000 Vale Level 15 Vale Debe ser para cambiar Por armas de nivel 15 Por el momento nada Y la gemilla esta Ataque más 20 No nos iría como usarla Seguramente Lo tengamos bloqueado El tema de mejoras Bonuses Tenemos por aquí Más bonuses Moneditas Deli singing Más moneditas Misiones 0 de 1 0 de 1 0 de 1 0 de 8 No sé que cual querrá Pero aquí por el momento Yo no veo donde podamos Aquí reclamar nada Cuesta El inventario Bueno Me dice que tenemos aquí Movidas nuevas Pero No me sirven para nada Recarga nada Bueno Aquí hemos pasado En modo fácil Luego tenemos también aquí Vemos modo difícil Y también tenemos el Freeride Para completarla instantáneamente Vemos ahí Como nos ha equipado Ya lo nuevo Automáticamente Y hemos desbloqueado Aquí algo nuevo Bueno Vemos ahí Talentos Y el mercado negro Dice que vamos Aquí al mercado negro Vemos ahí los objetos Bueno En este caso Me dice el kit médico Que lo compremos Vemos ahí lo que tenemos 22k La pistolita Voy Y en principio Aquí no podemos Comprar más En 10 horas Se refrescará La pantallita Esta Vale Talentos desbloqueados Venimos a los talentos Free Ahí lo grabamos gratis Siguiente un grade Bueno Lo que nos cuesta Y puntos de habilidad Solo tenemos estos dos Curación más 5% On level Clean más 10% Para tener más munición No sé hasta dónde Me dejará Gradear esto Hasta ahí La siguiente me pide 10 gemas Si queremos usarlas Pipuno Y este de aquí Hasta aquí también Supongo que se va Al nivel del personaje Y por aquí 300 y 100 Vale Y nos da de sobra Hasta ahí Y ya nos hemos quedado Sin más No me he fijado En lo que hacía Algo que mejoraba Cada uno Pero vemos que Esta es mejor 21 100 Joder si es mejor Usamos ya Combinar No, no queremos Venderlo Me gustaría Poder equiparlo Pero se le set Inlay Starreser Pues nada Vamos para atrás Vamos a probar En modo difícil Esta Vamos a por la siguiente También en modo Y eso es Depende de lo que Quiera hacer cada uno ¿No? Viene siendo aleatorio A ver cuánto pega Ahora la pistolita Esta Debería hacer Bastante daño Ya vimos que el daño Era una diferencia Bastante importante Comparado con el resto Ahí tenemos O sea Coins para recolectar No hay salida Nos tenemos que Meter para la izquierda Ahí viene Ahora si Vemos ahí El elite este Incluso Que era tan duro Ha caído como si Un par de disparos Ya están fuera Ahí vienen unos grandotes Explotaron por encima Pero bueno Caen fácil Que es lo bueno También vemos ahí La munición Dos disparos No sé si Aquí podemos reclamar O sea reclamar Recargar automáticamente Recargar ya Para no tener que esperar Si no nos morimos ahí Ahí vemos más coins Ahora vamos a ver Mucho más tranquilo Mucho más rápido Este me reclamando O sea reclamando Es que manía Recargando Mientras avanzamos Para no perder tiempo Aparte recarga bastante rápido Muchas gracias Más